Buenos días, buenos días a todas mis plebonas. ¿Cómo están? Hoy es día de escuela, la verdad es que estoy, estoy un poquito desvelada, anoche hubo no sé si fiesta o qué, aquí enfrente de mi casa hubo música hasta las 3 de la mañana y casi no he dormido nada, 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 pero bueno, vamos a comenzar esta mañana. Buenos días, Lía, ¿cómo mereciste? ¿Ya estás lista para ir a la escuela? ¿Sí? Estás muy feliz esta mañana, ¿descansaste? Mañana, ayer no. ¿Ayer no? ¿Ayer no qué? Ayer no vivo fiesta. Ah, ¿pero descansaste? Sí. ¿Sí? ¿Dormiste bien? ¿Te levantaste con ganas, con fuerza? Sí. ¿Con ganas de ir a la escuela? Sí. Ok, pues, vamos a empezar. Vamos a lavar los dientes. También. ¿Por qué? También. Sí, tenemos que lavar los dientones de burro calabacero que tenemos. Oigan, por cierto, les cuento que he estado yendo a mi dentista y he estado batallando muchísimo con mis dientes. Entonces, ahorita les cuento por qué. Anya ha estado tosiendo pleonas en la noche y ya eso no es buena señal para mí. La banda no la dejó dormir tampoco, pobrecita. La verdad es que ya me sentía molesta yo porque, o sea, estamos en plena semana. No sé, me hace padre que esté, que haya música, pues. Y era aquí en la calle. Un fin de semana, pues, está bien, pero si es entre semana, tenemos niños que van a la escuela y ellos ahí muy de fiestas. No se me hizo padre, la verdad, pero bueno. En fin, voy a ponerme mi cremita. Hoy creo que no voy a ir al gimnasio ahorita temprano, así que creo que me voy a quedar con... Me voy a quedar con la pilla mona. Ahorita voy a ver, porque tengo que hacer varias cosas, tengo que editar, tengo que contestar algunos mensajes. Y si me voy, ay no. Es un dilema todas las mañanas. La lia está que se muere por salir, plebes. Ya le llamé la atención ahorita porque está ahí, hola, hola, y no deja que ustedes me escuchen. Entonces yo le digo que ahorita va a salir, que no se preocupe, que me dé chance. Entonces yo me voy a poner mi bloqueador solar, porque aunque yo no vaya a salir de la casa, el bloqueador solar nunca les debe de faltar, ¿eh? Jamás, 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 jamás. Ahí está. Ya está mi cremita del día. Vámonos con los uniformes. Ve a prender el foco, mami, allá, por favor. Sí, prenderlo. Ya se levantó mi niña. Sí, mi amor. Esto es todos los días. Mi amor, el foco grande. Ay, no, sí. Ay, no fuera una travesura porque ustedes saben que esa, mira, ni dudan, ni preguntan, ni nada. A la Ania le encanta la cámara, plebes. Por eso se está riendo, porque está mirando que estoy grabando y que ella quiere salir en la cámara. Déjenme, me pongo el relojito también, porque esto es algo súper indispensable para mí todas las mañanas. Ponerme el reloj, que así ya no ando con el teléfono en la mano, ni nada. Y es que como Oscar no está, pues como que siempre tengo que estar al pendiente de eso. ¡Aria! ¡Es Aria! ¡Es Aria! ¡Es Aria! ¡Tenorías! ¡Tenorías! ¡Y les buenos días! ¡Como amanecen torros! Miren cómo está. Amaneció con un moquerillo, ¿verdad? ¡Y buenos días! Ay, miren que me duele tanto la espalda, plebes. Yo creo que es porque levanté un poquito pesado y aparte me va a venir. ¿Me traes el uniforme, mi amor? ¿Yo? Sí, me va a venir ya. ¿Coamiga la Flandres? ¿Qué, mi niña Pechocha? Cuéntenme si ustedes también planchan los uniformes. La verdad es que yo no puedo mandar a mi hija sin plancharle su uniforme. Bueno, sé, me siento la más torchina del mundo. No le tengo que dar muchas pasadas ni nada. A la faldita sí porque es una faldita con patoles, mira. Y pues, no me gusta que los patolitos... Ey, 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 déjeme de aquí. Esta señorita, tú no debes de agarrar la faldita, nada. Sabes muy bien. No me juzguen ni planchado, ¿eh? Y yo no soy la más experta... No, mi amor, déjalo ahí. Yo no soy la más experta en planchar, pero... Mi hija arrugada no se va a la escuela. Listo, vamos a hacer desayuno. Les digo que le encanta la cama. Le fascina andar saliendo a la señorita. Bueno, yo todas las mañanas me tomo mi medicamento, que es media pastilla de esta, para no estar tan cucu. Me voy a tomar unas que son para el reflujo, que ahorita ando malísima del reflujo, plebonas. No sé qué... No recuerdo qué comí ayer. Me las voy a tomar todas de una. Está haciendo un calor que no se imaginan. No sé ustedes, pero yo sí mando a mi plebe. Bien desayunada. Lista, ya. Muy lista la señora. Ya venimos ahí a traer a Lía a la escuela. Venimos con buen tiempo. La verdad es que yo traigo un sueño. No traigo sueño, traigo mucho cansancio. Me siento en mis ojos bien cansado. Sí puedo aguantar un poquito más, pero sí me siento bien cansado en mis ojos. Y traigo muchísima hambre. La verdad es que anoche, todo el rato que estuve despierta, estuve pensando en bajar a comer algo. Tenía mucha hambre, mucha hambre, mucha hambre, mucha hambre. Y como había unas, no, había unas, ya ves que hay unas ahoritas ahí. Estuve tentada a bajar a hacérmelas con crema y eso. Ay, eso te iba a quitar el hambre. ¿Eh? Eso te iba a quitar el hambre. No. Ay, pero es que traía mucha hambre. Y tú sabes que cuando uno trae hambre, ay, no, lo que sea. Bye. Gracias, buen día. ¡Yay! Somos libres. ¿Y la de atrás? ¡Todo, ño, ño! No somos libres nada. Vamos a agarrar un café, please. Vamos a mostrar la realidad. Esto no es lo que normalmente hago una mañana, pero pues hoy vamos a agarrar un café. ¿Qué pasó? El Oscar siempre peleando con las máquinas. Hoy voy a probar por primera vez el latte con crema irlandesa. Y es que no saben, pero es que el caféño es nuevo aquí en mi ciudad, ¿le ves? A ver si no me doy un quemadón de boca. Nah, no te entran. Está bien, bueno. Pedí un latte caliente con crema irlandesa y por no saber, porque a mí no me gusta tan amargoso, lo pedí con uno de stevia y está, está rico. Está dulcecito, entonces quiere decir que no le tengo que echar el stevia. Qué buenas, ahora nos toca a nosotros. Desayunar. Buscar qué vamos a hacer de desayuno. Y pues, huevo, obviamente. Tengo la espinaca. Voy a sacar más huevo. Hazte las quesadillas. Sí, voy a hacer unas quesadillitas, pero lo malo es que no tengo queso Oaxaca. ¿Y por qué no me voy a hacer de desayunar? Pues, no sé. No, no sabía qué iba a hacer de desayunar. ¿Hay cómo me voy a poner queso? No, pues es que sí hay queso de este, pues. ¿Y si se puede queso de ese? ¿Queso de quesadilla? Pero yo no como de este queso, no me gusta. Este es queso normalito, de ese, pues, convencional. Pero yo como más quesito Oaxaca, bajo en grasa. Casi no me gusta este. No me gusta. Ya estoy muy acostumbrada al queso Oaxaca, así que vamos a darle porque ya son las 9.17. Y la verdad es que el tiempo se pasa bien rápido, plebes. Y yo tengo cosas que hacer. Como no voy a ir al gimnasio ahorita, porque no me siento así como que tan bien, la verdad. Pues hay que aprovechar el tiempo en otras cosas. Además, hoy mi mami nos invitó a comer. Así que, pues, en la mediodía vamos a ir por allá. Déjenme hacer el desayuno. Este va a ser nuestro desayuno. Es una quesadillita con espinaca, huevito. Y también le pongo, pues, un poquito de queso. Y con salsita verde. Ahorita les digo, se las voy a mostrar ya que esté hecha. Miren, plebonas, estas son las quesadillas. Me hice una de nopal y me hice una de tortilla normal porque ya no tengo de nopal. Y la verdad es que ahorita traigo mucha hambre. No sé si me las voy a comer todas, pero huevito, espinaca y este poquitito queso le puse nada más. Y le voy a echar de esta salsita. Ya se me está acabando. Tengo salsa verde también, pero la verdad es que la salsa verde no enchila. Y como que se me antoja que... Ah, pues, imagíname, voy a súper enchilar. Se me antoja que pique. A ver, se me está haciendo agua a la boca, mira. Les puedes poner jamón, les puedes poner salchichas, si quieres. Pero no tengo. Súper buenas, pero no tengo jamón, así que... De modo. Y estoy historia choqueada, la verdad. De salir de la cena de este grande delito y que me la pasé increíble, pero no lo volveré a repetir. Pero me llevo a mi tima. La brillita, soy yo. Estoy choqueada, me acabo de divorciar. Estoy choqueada, acabo de salir de este matrimonio. Me la pasé increíble, pero no lo volvería a repetir. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias.